Hoy estamos acá. Y guacú llevo erizo, guacú llevo erizo. Y guacú llevo erizo, gorrilla sobre el pelo y pañuelo de hierba. Y sueña con el monte y la saca de las yeguas. Y mira si es humilde, que el rey de la marima, igual que otros ziquillos, que no lo visten de rey, lo visten de impactorcillo.